Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la niña Samanta Lainez Vela que en esa noche está encargada de dar la serenata a todas estas mamitas hermosas. ¡Gracias! 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 que después se va a acordarte y a pedirle esta vez yo luché con su gran amor que yo conmigo y se fue y ahora ya se me viene y ahora ya se me viene y fuerte los aplausos para Samantha Gaines en esta noche ella nos ha deleitado a todas estas mamitas